Lo que era para Elkin Bayona Guerrero una carrera de servicio público normal en el trayecto de la Torcoroma hacia el barrio Simón Bolívar, resultó una pérdida total de las ganancias en su trabajo. Personas desconocidas ingresaron a su vehículo y le hurtaron su billetera donde contenía la suma de 400 mil pesos, fruto de varios días de trabajo. Yo consigo cargo un canguro donde cargo mis documentos, pues la plata que voy haciendo. Y pues me pareció fácil salir y no me fijé que tenía el canguro en la cintura. Cuando regreso de dejar los paquetes a la señora me doy cuenta que el canguro había quedado en el carro y los ladrones, los amigos de él o ajenos, habían hecho uso de él. Se llevaron todos, se llevaron el canguro con todos mis documentos y la plata que tenía en ese momento ahí. Lo más extraño del caso es que el hurto se presentó hace 15 días en el barrio Simón Bolívar, tiempo que duró Elkin Bayona sin sus documentos de identidad y sin poder trabajar. Pero el canguro robado apareció en otro sector de la ciudad, pero sin el dinero. Afortunadamente un amigo los encontró por ahí a la paralela del río Chiquito, los encontró el día domingo en la mañana y él se comunicó conmigo y pues me los hizo llegar porque igual que estaba perdido sin documentos. Los documentos ellos los tiran en otra parte para tratar de aislar las autoridades que busquen en otra parte. ¿Sí me entiendes? Porque se me perdieron en Simón Bolívar y sabiendo la gente allá, yo pregunté y sabiendo que hay gente de allá que está cometiendo hay hurtos en ese lado y los dejan en otro lado tal vez como para que la gente piense que el que se los robó es de otra parte, más no es así. Como Elkin Bayona son muchos los conductores que diariamente son víctimas de hurtos en la ciudad, unos a mano armada y otros en diferentes modalidades de engaño y demás de forma sorpresiva, como el caso de este conductor. Yo era confiado hermano, pero de ahí para acá ya uno tiene que confiar hasta la propia sombra. Ahora hay una inseguridad en Ocaña que para nosotros, el gremio transportador que elabora en la ciudad de Ocaña, yo por lo general, yo trabajo de día, a mí me ocurrió eso de día, pero a los que de noche pues no sé cómo es, hay mucha inseguridad en el caso de robos, mira es que el ladrón se roba hasta 10 mil pesos y a él no le importa si tiene 10, 20, o sea, él va a robarse y hay mucha inseguridad, no sé qué está pasando en Ocaña. Se espera que el control de la policía de tránsito pueda disminuir la inseguridad en la ciudad que en un 90% se presenta en motocicletas.